qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de nutbox latinoamérica mi nombre es alejandro aristilleta y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la gobernanza de nutbox esto es una parte muy importante y comprende todo lo que es el dado la organización autónoma descentralizada que es nutbox así que bueno para ver esta parte de la gobernanza lo que tienes que hacer es darle acá donde dice entrar a pinut y se te desplegar esta pestaña ok aquí vas a tener en los documentos de nutbox todavía no han sido traducidos al español pero si vas a tener acá lo que es la gobernanza ok cómo funciona la gobernanza y cómo funciona el comité ya de una forma estructurada con lo que respecta al white paper el manifesto de lo que es nutbox que bueno ya hemos traducido lo que ha sido el background que fue publicado en trading capital en la comunidad de steemit donde publicamos toda la información oficial de nutbox ya que trae en capital es socio de nutbox así que bueno allí vas a poder encontrar toda la información de nutbox te voy a dejar el link de la comunidad en la descripción del vídeo así que bueno acá en la parte de gobernanza como puedes ver vas a encontrar diversas propuestas ok y votaciones que se han hecho ok desde el comienzo de nutbox que han sido aprobadas y que han sido rechazadas ahora al ser una organización autónoma descentralizada todos los dueños de nutbox son el fundador de la marca y todos aquellos que retienen pinut en sus billeteras ok entonces cada persona que delega por lo menos mil esp a nutbox tiene la potestad como bueno ya yo lo he dicho dentro del grupo de telegram que también te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que estén al grupo de telegram he dicho por allí que cualquiera puede mandar una propuesta ok al dado de nutbox para ya sea mejorar o cambiar este algo dentro de lo que es nutbox como pueden ver acá está la propuesta del pago de los embajadores está una propuesta para el embajador de corea y se ha hecho aprobicia aprobado mejor dicho no la propuesta para que se realice el airdrop de pinut que se está repartiendo en este momento entonces bueno esto es una parte que es muy importante entender porque como saben todo usuario que delegue mil esp a nutbox va a poder realizar una propuesta al dado y todos aquellos que retenemos pinut en las billeteras vamos a votar por esta propuesta la propuesta tiene un periodo de duración aproximadamente 19 20 días donde debe votar por lo menos el 23 por ciento a favor ok para que esta propuesta sea aprobada y bueno nada eso es todo lo que es la gobernanza de nutbox es una forma de que todos podamos participar y de que la comunidad realmente tiene potestad ok de tomar decisiones dentro de nutbox entonces esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo